Bienvenidos a Medellín Conecta TV, aquí conocerás cómo avanza nuestra Medellín Futuro. 290 comerciantes del Centro Comercial Bolívar Prado reabrieron sus locales gracias a la reactivación organizada y escalonada que adelanta la Alcaldía de Medellín. Ya son seis los centros comerciales populares que han dado apertura cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad. Para efectos de la apertura de este centro comercial se definieron rutas de evacuación, se definieron protocolos de bioseguridad. En un foro del 30% de las personas que pueden ingresar al centro comercial. Bueno, la verdad sentí una alegría enorme, grande, muchas emociones reprimidas que teníamos, esa ansiedad de estar acá nuevamente en nuestro lugar de trabajo. Porque en nuestras casas estábamos traumados, estábamos achicopalados, estresados, tristes y aburridos. Y llegar al centro comercial de nuevo es como tener una nueva vida para nosotros de la tercera edad. En 20 años es la primera vez que nos toca cerrar el centro comercial. Le pedimos a la gente que por favor nos apoyen, que vengan a nuestro centro comercial, que nos encontramos con todos los protocolos de seguridad. En toda la entrada hay un lugar muy especial de desinfección, donde se le exige a la persona el tapabocas y sin él no puede ingresar al centro comercial. Se le hace la debida desinfección, están los tapetes, está el alcohol, está el gel. Queremos invitarlos a visitar el centro comercial Bolívar Prado y continuar apoyando la reactivación económica de los comerciantes del municipio de Medellín. La nueva versión de la Feria de las Flores que iniciará el primero de noviembre llega con dos nuevos concursos que pondrán a prueba la participación y la creatividad de los medellinenses en tiempos donde estamos volviendo a florecer. Se trata de la finca cultural y la cuadra más engalanada. El primero está dirigido a los cinco corregimientos de la ciudad, promoviendo la cultura viva, las tradiciones campesinas y las nuevas ruralidades. Las fincas tradicionales de la ciudad puedan presentar cómo se han mantenido durante el tiempo, cómo algunas fincas han adoptado otras experiencias como la construcción de ecohuertos o cervecerías artesanales, entre otras. Este concurso contará con varias categorías. Tenemos tres categorías, el de tradición, adopción y adaptación. Para las fincas vamos a tener por cada categoría un premio de seis millones y medio de pesos. Por su parte, con la cuadra más engalanada, se invita a decorar cuadras, edificios y unidades residenciales, convirtiendo a los ciudadanos en los protagonistas de la feria. Estas cuadras más engalanadas nos van a permitir que los edificios, urbanizaciones o cuatro vecinos se junten para hacer todo un proceso de decorar y engalanar las cuadras con las tradiciones de feria de flores. Y estas recibirán un premio muy importante y es un concierto y otras sorpresas de feria. Y ahora en Medellín Conecta TV, es tiempo de conocer otros hechos destacados de la semana. Con el liderazgo de la Alcaldía de Medellín y la articulación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Ejército Nacional se refuerzan diferentes acciones para dar con el paradero de las personas desaparecidas en la ciudad. Un reflejo de este trabajo conjunto fue la primera jornada de volanteo y recorrido por los barrios de la Comuna 5 para dar con el paradero de Luz Lady Vanegas, quien fue avista por última vez en el barrio Castilla y se ha convertido en símbolo de las mujeres desaparecidas. 42.000 estudiantes del sector oficial se conectarán a Internet gracias a la alianza entre la Alcaldía de Medellín y Tigo Uni. El servicio lo recibirán a través de tarjeta SIM, que también contará con minutos a celular. De esta manera, la Administración Medellín Futuro continúa desarrollando estrategias para ampliar la conectividad de 314.000 alumnos de la ciudad. Poder seguir garantizando esa conectividad de nuestros niños, niñas y jóvenes de la ciudad para que puedan seguir aprendiendo desde casa y estudiando desde casa. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos este domingo con más noticias e historias de Medellín Futuro.